La investigación que lleva adelante el Ministerio Público por los incendios intencionales de autos dio con un presunto responsable que tenía que estar en prisión preventiva, pero se encontraba prófugo. Juan Gutiérrez Ojeda, de 23 años, fue detenido luego que su propia hermana lo denunció por amenazas. Pero el hombre tenía otros antecedentes y una orden de arresto como imputado por incendiar vehículos. Debía cumplir prisión en su domicilio, pero en noviembre la Corte de Apelaciones la cambió por prisión preventiva en el penal. También tomó en consideración que tenía un procedimiento pendiente, que es un abuso sexual, y al cual ahora se le suma el proceso por el cual ha sido formalizado en el día de hoy, amenaza en contexto de violencia intrafamiliar. También el Tribunal de Alzada tuvo en consideración las condiciones anteriores. Y también quisiera ser presente que esta persona no dio cumplimiento a la medida cautelar que fue recurrida de la privación parcial domiciliaria y que fue necesario entonces por el Tribunal de Garantía despachar esta orden de detención. Además, de acuerdo a su antecedente, el registro de esta misma conducta tiene por lo menos unas 10 órdenes de detención despachada en su contra. Desde la decisión de la Corte de Apelaciones que era buscado para que cumpla la prisión preventiva. Según su defensa, el imputado no sabía de esa disposición. Igualmente, el juez que presidió su audiencia por el delito de amenazas la hizo cumplir y lo envió a la cárcel. La Fiscalía mantiene siete investigaciones abiertas por quema intencional de vehículos con hechos ocurridos desde octubre a la fecha en Punta Arenas. ¡Gracias! ¡Gracias!